Ya tenemos identificada la fuente y solo le estamos dando los detalles legales a esto y me permitirían con todo respeto esperar el decreto. El ministro de Hacienda aseguró que ya se tiene identificada la fuente de financiamiento para el aumento de las pensiones de veteranos de guerra. Una promesa del presidente Bukele, quien anunció una retribución de 50 a 100 dólares para cada veterano a partir del próximo año e incluido en el proyecto de presupuesto de la nación. Estamos preparando el decreto, deben confiar en la palabra del presidente de que así se va a presentar el incremento, estamos buscando la fuente de recursos, no es deuda pública ni son ahorros del ejercicio 2019. Es recursos frescos que deben de entrar al ministerio de Hacienda que no implican tampoco ninguna razón impositiva. Otro de los rubros que no se estaban contemplados en el presupuesto 2020, pero que ya se habían anunciado, es el aumento salarial para policías y soldados, el cual manifestó el ministro ya entregaron el decreto a la Comisión de Seguridad. El salario de los policías ya está el decreto, el día que vinimos a la Asamblea ya el decreto donde se daba el incremento de 100 dólares está en la contribución especial para la seguridad y convivencia, ahí está el incremento, está en la Comisión de Seguridad y después va a pasar a la Comisión de Hacienda. Sí, el incremento depende de la aprobación de la Asamblea. El ministro se refirió además al atraso en el pago total de los pensionados del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, el cual hasta el día de hoy solo se había cancelado al 60% de los jubilados por parte de ITSFA. Tiene asignación presupuestaria, no debería tener una disminución ni una dificultad en materia de caja. El 100% de los recursos que requería el ITSFA para el ejercicio 2019 están incluidos en el presupuesto. No sabría contestarle si es el ITSFA el que ha generado algún retraso en materia de caja, no se me ha informado nada. Puentes dijo además que hasta septiembre de este año se han ejecutado el 80% del presupuesto asignado del 2019. Estas declaraciones fueron brindadas luego de que el funcionario asistiera a la Comisión de Obras Públicas de la Asamblea Legislativa para abordar el tema de la introducción de vehículos híbridos al país. Puentes dijo que consideraba más viable los vehículos eléctricos ya que estos no necesitan combustión. Con imágenes de David Clara para el noticiero Ingrid Castellanos.